un corillo ya tú sabes flora que nos tiramos con cora estoy de aventura de temprano el día del blog si no estoy de noche estoy en city sports bar aquí en jolio donde va a estar presentando espíritu para que está pasando super activa el hombre sabe support como esto loco por escuchar los temas el chamaco like el de chamaquita no lo ha visto tú sabes ya venimos a caretas de fuete y y y y y y y y y Estamos al vivo, para el party. Una onda te hacía mía, hacerte loco como me lo pedía, todo el día, tu jugando tiene tu labia cuando te venía. Cuando te agarraba por el pelo, tú me decías papito al kilo que esta noche me despieló. Hoy yo me quedo contigo, esta noche soy tu abrigo, te doy toda la moda, se pone de espalda, con su carita llame. Se libera esa cara, en el suelo, escucha tu ruido, un mensaje negro, que esta voy haciendo la cintura, intentándome a llegar a la cabaña, con media honza y con dos copitas de champán. Y la robita se me baña, a mi la mente se me daña, a ese mundo no, dale una y otra vez, no sabe cómo yo estaba, le vamos a comer. Fin de semana, sale la baby, luciendo lo más caro de la boutique, siempre en la moda, todo exclusivo, amante al perreo y a la music. Claro que se medica pa' pasarla bien, no se preocupa por el calma, su nota es mágica pa' olvidarlo todo, por eso anda con su ganga. Ay, 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 ay.